Más de 900 hogares para padres solteros. El gobierno central ha entregado 906 viviendas con una inversión de 80 millones de bolivianos. Desde el 2021 a la fecha hemos entregado 906 viviendas a padres solos que están llevando adelante su familia. Los padres son bolivianos, cuidan solos a sus hijos, pero sobre todo no contaban con un techo propio. Aspectos que son requisitos para acceder a una vivienda social. Bueno, en estas 906 viviendas hemos invertido más de 80 millones de bolivianos porque los padres también a veces tienen 3, 4, 5 hijos. A veces tienen un hijo con discapacidad, por eso es la preferencia. Y los requisitos para los padres solos es que sean bolivianos, que además de eso muestren el certificado de que tienen un hijo, dos hijos, tres o lo que fuera. Y obviamente que no tengan vivienda en ningún departamento del país. De la misma forma el ministro de Obras Públicas informó que se evalúa la reposición y reparación de viviendas a familias que fueron afectadas por efectos climáticos en diferentes regiones del país. Hemos enviado a nuestro personal técnico. De ahí es que hay un reporte de más de 400 viviendas que tenemos que nosotros realizar acciones importantes para que rápidamente se puedan obviamente reparar o en su caso reponer una vivienda nueva.